¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Me han preguntado mucho qué opino de generación 14 de Intel. No todo está mal con generación 14 de Intel, pero acuérdense que nosotros trajimos el video al canal donde hablamos que generación 14 iba a ser un refrito. No había muchas expectativas, realmente generación 14 no agrega mucho valor. De hecho, lo único bueno es que generación 13 bajó de precio un poco gracias a generación 14. Te lo voy diciendo desde este momento, lo único que vale la pena, ojo, para ciertos casos de usuario, no para todos, va a ser el i7-14700K. Es el único procesador que le aumentaron la cantidad de efficiency cores y estos power cores también que son para trabajo. Bueno, es el único que le agregaron cores. Entonces, vámonos a las gráficas porque no quiero que este video sea muy largo. Yo creo que realmente lo que te tengo que decir de generación 14 es bastante sencillo. Aquí tenemos Tom's Hardware con una 4090 Full HD. Bueno, lo primero que podemos ver es que Ryzen 7 7800X 3D, los procesadores que vienen con el 3D-BKH, bueno, son lo que mejor rendimiento en gaming te está dando en estos momentos, ¿vale? Ahora, ahora, hay que tener en cuenta que si te vas por Ryzen 7000, vas a tener que invertir en DDR5, motherboard nueva. Yo en mi caso, con el 13600KF, solo te lo comento como experiencia personal, reutilicé mis 32 GB de memoria. Realmente me ahorré ese presupuesto y lo que hice fue invertirle más a una tarjeta gráfica. Originalmente, iba yo a comprar una 4080, pero después con lo que me ahorré en el tema del procesador, que ya no compro procesadores tan caros, no vale la pena hoy en día, chicos, gastar arriba de 350, 400 dólares, 500 dólares, solamente para ciertos casos. Creo que vale la pena mencionarte, Tom's Hardware, el año pasado, le dio el premio del mejor procesador gamer al 13400 de Intel. ¿Por qué? Porque es compatible con DDR4, no consume tanta energía como otros modelos de Intel. Es bastante precio-rendimiento en tema de gaming. De hecho, si lo ves, está hasta abajo de la gráfica, pero es un procesador alrededor de 200 dólares, ¿vale? Entonces, realmente es bastante barato, muy enfocado también para el tema de gaming. Si analizamos, por ejemplo, el 7800X 3D, se encuentran sobre precio como por unos 40 dólares. Es decir, no es una solución precio-rendimiento. También me acuerdo que en su momento estos procesadores Ryzen estaban mucho más caros. Por eso es que el 13600KF tenía para mí mucho más sentido y nuevamente aprovecho para hacerte la recomendación. Analiza bien los procesadores. Si solamente te interesa el gaming, no tiene caso que compres procesadores que tengan un montón de hilos porque no vas a ver realmente una diferencia muy grande en el tema del gaming, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente slide. Es Cyberpunk en Full HD. Acuérdense que cuando queremos medir el performance de un procesador, los juegos se bajan a resolución de Full HD, donde podríamos decir que de alguna manera el procesador se forza mucho más. Bueno, nuevamente el 7800X 3D lo vemos lidereando prácticamente con una cantidad de 208 frames con la 4090. Bueno, el 14700K, ojo, es un procesador que sigue respetando el mismo precio que tenía su procesador, digamos, su modelo de generación anterior, pero con la gran diferencia de que le agregaron más cores. Esto es bastante importante, pero, pero, también hay que saber que el 14700K tiene un consumo energético elevado. Sin embargo, también en temas de productividad funciona muy bien. Lo vamos a ver más adelante, pero es que hay, lamentablemente, ahora sí que no se puede tener todo. Estos procesadores con 3D-B-Cache de Radeon, de Radeon de AMD, perdón, son muy buenos, pero el problema es cuando quieres hacer productividad con ellos. Yo en mi caso necesito una máquina híbrida. Necesito una máquina que me permita jugar, que me permita hacer streaming, que me permita editar video, que me permita desarrollar software, que me permita tener varias conexiones remotas para los equipos a los que yo estoy trabajando. Yo realmente, hoy por hoy, chicos, ya no desarrollo en mi máquina por temas de seguridad, por confidencialidad. Entonces, yo uso máquinas virtuales a través de VPNs con diferentes clientes para trabajar sus proyectos. Entonces, simplemente, es importante decirte que para mí ya no tiene mucho sentido invertir una gran cantidad de dinero en un procesador. Y mejor, yo recomiendo que ese dinero se lo inviertas a una tarjeta gráfica. Originalmente, si no mal recuerdo, iba yo a comprar la 4080. Después, ajusté todo mi budget y pude comprar una 4090. Pero gracias a que también ahorré en el procesador, ahorré en las memorias, ahorré en la disipación de calor también. Digo, compré un water cooler, pero no tuve que comprar algo súper robusto. Bueno, el 13600K, que es la recomendación si te quieres quedar con 13600, porque 14600K realmente es lo mismo. Lo que podemos ver es que 13600K te va a dar 175 frames. El 14600K te va a dar 179.6. Lo que es el 14900, honestamente, no te lo recomendaría, sobre todo por los costos que tiene, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora el tema de multitread, porque esta es la parte donde estos procesadores con 3DB caché lamentablemente fallecen. Bueno, aquí tenemos Cinebench, estamos haciendo una prueba de multitread. ¿Qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, el 13600K, que es el procesador que yo tengo en este momento, te da 377 puntos, por así decirlo, ¿vale? Pero el 13700K, yo creo que aquí es donde podemos ver el salto que te estoy comentando. El 13700K te da 473 puntos, pero el 14700K te da 539 puntos. O sea, si hay una ventaja de generación 13 a generación 14 con el 14700K. Es el único modelo que te podría recomendar, pero obviamente estés consciente del consumo energético, pero que también tiene un muy buen desempeño en temas de multitread. El procesador del 7800X3D se queda con un pontaje de 321. Prácticamente hasta el 13600K en tema de multitread le gana al 7800X3D. Aquí es lo que te digo, si quieres una máquina solamente para gaming, los procesadores con 3DB caché son una gran opción del lado de AMD. Sin embargo, si quieres una máquina como yo híbrida, que te sirva para jugar, pero que también te sirva para editar video, que también te sirva para desarrollar, para programar, para hacer automatización. Bueno, entonces sí tendrías que pensar por un procesador que funcione mejor a nivel multitread. Bueno, vamos a ver por ejemplo Handbrake, un software muy usado para conversión de video. Aquí por ejemplo se nota una diferencia muy muy grande. Prácticamente, por ejemplo, el 13700K tenía un puntaje de 1073. Aquí el 14700K no se separa tanto. El 13600K se queda en un 1237. Bastante bueno el 13600K, pero el 7800X3D, que es lo que te digo, temas de productividad, temas de conversión, encoding, todo ese tipo de cosas. Bueno, un 1740, el 7800X3D. Entonces aquí simplemente el 13600K lo sigo recomendando, obviamente por el híbrido que es y que realmente es un procesador de menos ya de 300 dólares. Ahora, el 14700K podría ser la nueva recomendación si te interesa un buen procesador para gaming, pero también un buen procesador para tema de productividad. Handbrake igual para hacer una conversión. Aquí tenemos Lower is Better y bueno, prácticamente el 13400 consume 64W. Es lo que te digo, el 13400 realmente consume muy poco, es muy eficiente. Por ejemplo, el 13600K ya consume mucho más, pero nada que ver con los i7 y i9 que normalmente no recomiendo en el canal. El 13600K, 131W. El 7800X3D, 70W de consumo, pero ojo, ojo, este es el consumo, pero aquí estás viendo la eficiencia. Es decir, los que tienen 3DB caché son muy eficientes en tema energético, pero no que sean eficientes en tema energético los hacen más productivos. Ojo, porque por ahí luego veo que la gente se confunde. Bueno, señores, aquí el 14700K es una bestia de consumo energético. Yo no te lo voy a ocultar, lo he dicho en varios videos. 236W. Yo por eso me sigo quedando con mi 13600K y probablemente el siguiente año es que veré si hacemos un cambio o no. Bueno, el 14900K, señores, ya ni lo menciono. Realmente, de generación 14 no vale la pena más que el 14700. Por eso es que lo traigo a la plática, ¿vale? De ahí mi recomendación es si realmente te gusta la solución de Intel, vete por generación 13 y recordarte que puedes usar DDR4. Ahora, ¿quieres el mejor performance en gaming que tenemos en estos momentos? Bueno, Ryzen 7800X 3D, pero solamente tienes que comprender, tienes que saber que es muy bueno para gaming, pero cuando le metas productividad, cuando le metas multitread, realmente el procesador muere, ¿sale? Realmente como lo estás viendo en estos momentos, pues no, no realmente no rinde para tema de productividad. Entonces, muy importante, si quieres un equipo híbrido, creo que Intel es la solución. Si quieres un procesador para gaming nada más, AMD es la solución y de ahí las recomendaciones. 13400, 13600K y 14700K. Ojo, para alguien que quiera lo mejor de los dos mundos porque el consumo es algo elevado. 14900K, señores, ni lo mencionamos, ni el 13900. Realmente lo poco rescatable de generación 14 es el 14700K. De ahí nos vamos a generación 13. Y también, como lo dije, si el tema del gaming es lo que te preocupa, bueno, también AMD tiene muy buenas soluciones. Solamente sí tendrás que pensar cuánto vas a tener que invertir en memoria RAM. Como te dije, yo en el pasado no gasté en memoria RAM. Mi upgrade me permitió enfocar más de mi presupuesto para el proceso, digo, para la tarjeta gráfica. Pero bueno, ahí es donde depende realmente qué es lo que tú estés buscando. Pues bueno, chicos, espero que el video no haya sido largo. Espero que de verdad me haya yo explicado adecuadamente. Te haya dicho yo los pros y los contras. Realmente generación 14 no vale mucho la pena. Solamente el 14700K es el que en ciertas circunstancias. Por cierto, el 14700K rinde 10% más que un 13600K en gaming. Sin embargo, cuando lo enfoco en gaming, yo creo que no vale la pena. El 14700K es enfocado para alguien también que busca el tema de productividad. Si no de ahí, 13600K yo creo que es una muy buena opción para gaming. Todavía si queremos reducir presupuesto, 13400 también es una gran ventaja. Bueno, chicos, espero que este video les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.